Hola, bienvenidos a otro video de Nexos Canadá. Le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración en Canadá. En esta ocasión estaremos hablando de una nueva oportunidad que se ha presentado como aparejadores de torres. A las personas que han tenido experiencia trabajando en telecomunicaciones, en esas torres grandes que vemos en los caminos, pues básicamente hay una oportunidad en Canadá para seis posiciones que están disponibles. Y básicamente vamos a explicar en qué consisten las oportunidades. La responsabilidad básicamente de estos aparejadores de torres consiste en instalar, remover, mantener y reparar este tipo de torres de transmisión de telecomunicaciones y las líneas de distribución, todo lo que tiene que ver con el cableado y también asociado a los equipos y partes que se requieren. También hay que enfocarse en reparar varios tipos de cables de teléfono y las líneas coaxiales, la fibra óptica, todo lo que tiene que ver con transmisión. Analizar y básicamente registrar los resultados utilizando diferentes sistemas, hacemos ESWIPS, que también tienen que subir, que tienen que escalar y trabajar en los poles, utilizar escaleras y también estructuras de soportes para poder realizar las reparaciones correspondientes con los sistemas de seguridad establecidos. Comunicarse con otros trabajadores, otros empleados, y preparar y completar las asesinaciones de trabajo que se les den. Y también tienen que asistir en la elevación y también el retiro de post telecomunicaciones y torres y también las estructuras asociadas a este tipo de instalaciones. Debe operar las plataformas y los demás equipos, debe tener conocimiento y experiencia previa. Este tipo de trabajo va a requerir experiencia a nivel de por lo menos cuatro años, en este tipo de práctica. También debe tener algún tipo de conocimiento a nivel de college o técnico, a nivel de electrónica, va a ser algo positivo, va a tener buena comunicación en inglés, claro está, ser puntual, estar dispuesto a trabajar en diferentes lugares fuera de la ciudad y también estar dispuesto a trabajar a veces en invierno. Tienen que tener la habilidad de poder transportarse a diferentes provincias de Canadá, tener una licencia ayuda mucho, una licencia de conducir, que puede sacar la equivalencia aquí en Canadá cuando llegue y tener conocimientos de primeros auxilios es algo que le va a sumar muchos puntos. Entonces, básicamente si usted tiene la experiencia en este tipo de trabajo, que sabemos que es un trabajo de mucha destreza, cierta seguridad, y usted tiene esa experiencia por lo menos tres años haciendo eso en sus respectivos países. Tiene entonces la oportunidad de aplicar este trabajo y hay seis posiciones al día de hoy en diferentes partes de Canadá. Si quieren más información, haga el comentario aquí en nuestro video. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir esta información con sus amistades y amigos y darle a la campanita para cualquier notificación de los nuevos trabajos que van saliendo en Canadá con empleadores que ya tienen LMAE y que están básicamente verificados por el gobierno en Canadá. Así que espero que les haya gustado este video, compartirlo con sus amistades, pero si usted tiene una experiencia o conocer que tenga la experiencia como aparelador de torres, de transmisión de telecomunicaciones, pues entonces este trabajo puede ser para ello. Espero que se lo pasen bien y cuídense. Bye, bye. Bye.